El 30 de agosto de 2021, tras el paso del huracán Nora por el estado de Sinaloa, dejó, entre otros daños, la caída del puente que cruza el río El Quelite. Esto se ubica en la carretera internacional México 15, que comunica principalmente al puerto de Mazatlán con la capital de Culiacán. Ocho meses después, en el mes de abril, el gobierno federal transfirió al gobierno de Sinaloa 200 millones de pesos para la reconstrucción del puente El Quelite. Curiosamente, ocho meses después, en diciembre de este año, sucede el colapso de una etapa en construcción de este puente. Lo primero que pasó es que el secretario de Obra Pública del gobierno del estado de Sinaloa salió a declarar que se trató de un accidente, que se trató de un error humano y que no había problema que la constructora respondería por los daños. Pero dos días después, el presidente de la república le corrige la plana al gobierno de Sinaloa. Andrés Manuel López Obrador informa que se debió a fallas estructurales. Esto es muy distinto a un accidente. Además, el presidente de la república habló de que se buscaría fincar responsabilidades, lo cual el gobierno del estado hasta este momento no se ha pronunciado en ese sentido. Es más, el secretario de Obra Pública, José Luis Zavala, secretario de Obra Pública de Sinaloa, parece más bien un public relacionista de la constructora Grobson, que es la que resultó contratada, adjudicada, por un total de 48 millones de pesos para construir este tramo del puente de 40 metros. Aquí hay enseñanzas, aquí hay lecciones. La primera es que antes de declarar las autoridades debieron de haber realizado los peritajes. Es decir, que ingenieros civiles especialistas en cálculo estructural, en obra civil de esta naturaleza, dieran su opinión calificada, profesional y de especialistas. Número dos, por supuesto que se debe buscar fincar responsabilidades. A la etapa de la licitación, ver si fue adjudicación directa, ver si se revisó la carpeta, la currícula, la experiencia de la obra ejecutada de esta empresa, si tiene capacidad financiera, garantías, fianzas para responder para estas contingencias. Y muy importante, la tercera, ¿con qué criterios se está adjudicando la obra pública en Sinaloa? Ya la Asociación Civil Iniciativa Sinaloa denunció opacidad en esta materia. Estamos ante la oportunidad de que el gobierno de Rubén Rocha Moya, que por cierto en su primer informe de gobierno dijo que se acabaron los moches en Sinaloa, demuestre que se está adjudicando la obra pública con seriedad, que ya se acabaron los amiguismos y los tráficos de influencia, y que en Sinaloa se está asignando la obra a empresas que garantizan calidad y a empresas con experiencia comprobada. Yo soy Felipe Manzanares, esta es mi opinión y le agradezco la gentileza de su atención.